Hola a todos los seguidores del blog del RUNER. Hoy vamos a ver qué es y cómo funciona el mecanismo Windlass. Como sabemos, el arco plantar es fundamental para propulsarnos tanto al correr como al andar. Permite la adaptación del pie a los terrenos irregulares y su elasticidad facilita la absorción de los impactos. El funcionamiento del arco plantar se basa en un sistema de poleas conocido con el nombre de mecanismo Windlass, que significa polea en inglés. Este mecanismo tiene una gran repercusión en numerosas lesiones o dolencias muy habituales, como son pronación excesiva, fascitis plantar, fracturas por estrés, dolores de rodillas, caderas o lumbares, como veremos al final de este vídeo. A continuación vamos a conocer este mecanismo tan importante en especial para los corredores. ¿Qué es el mecanismo Windlass? La fascia plantar está compuesta por unas gruesas bandas de tejido conectivo que unen el calcáneo con la cabeza de los metatarsos, a través de los huesos sesamoideos, en la parte inferior del antepié. John Hitch describió el mecanismo Windlass como la estructura formada por la fascia, el calcáneo, sesamoideos y metatarsos, que actúan como poleas. A través del mecanismo Windlass la fascia plantar cumple un rol fundamental en la biomecánica del pie. Sus funciones principales son las de soportar el arco plantar y facilitar la propulsión, disipando las fuerzas que se ejercen sobre el pie. ¿Cómo actúa el mecanismo Windlass? Podemos distinguir tres tipos de mecanismo Windlass, según su función en la marcha bípeda. Windlass activo. Se produce durante la fase de vuelo justo antes del aterrizaje del pie en el suelo. Comienza con la dorsiflexión de las falanges del pie, en especial el alus. Las cabezas metatarsales actúan como polea tensando la fascia plantar. El acortamiento de la fascia obliga al arco lateral interno a ascender. Finalmente se produce una supinación del retropié en el momento del aterrizaje. Windlass inverso. Tiene lugar al comenzar la fase de apoyo. Se activa por la carga del peso sobre el pie, que aleja el metatarsiano y el calcáneo. La extensión de la fascia plantar origina una flexión plantar que aplana el arco. Produce una pronación del retropié y mantiene los dedos en contacto con el suelo. Windlass pasivo. Se desarrolla durante la fase de propulsión. Se denomina pasivo porque la tensión es generada por el tendón de Aquiles que eleva el talón y genera una flexión dorsal pasiva de las metatarsofalángicas. De esta forma se vuelve a aumentar la tensión en la fascia, elevando el arco y produciendo una supinación brusca del retropié. El mecanismo Windlass durante las fases de la carrera. Durante la fase de aterrizaje el Windlass activo produce una supinación del retropié. En la fase de apoyo el Windlass inverso genera una pronación del retropié. Al comenzar la fase de apoyo el centro de masa se lateraliza y acto seguido recae en la región del primer espacio intermetatarsal. En la fase de propulsión el Windlass pasivo produce de nuevo una supinación brusca del retropié. La tensión generada por la dosis flexión del halus se transmite hacia arriba por la parte posterior del talón, tensando el tendón de Aquiles y haciendo que la tibia rote externamente. Esta fuerza se transmite a su vez hacia el fémur y de ahí a la cadera y al tronco. Disfunciones del halus que afectan el mecanismo Windlass Como hemos visto el halus juega un papel fundamental en el mecanismo Windlass. Por ese motivo vamos a centrarnos en las deficiencias ocasionadas por una disfunción del halus. Halus limitus Consiste en una capacidad limitada de flexión dorsal de la primera articulación megatarsofalángica del halus. Esto influye principalmente en la fase propulsiva. Si el halus tiene poca movilidad el tobillo tendrá menor fuerza de propulsión, es decir, menor palanca. La rodilla tendrá que flexionarse más de la cuenta y la cadera se extenderá menos. El halus limitus puede ser de dos tipos, en función del rango de movimiento de la articulación metatarsofalángica. Funcional, cuando el rango de movimiento en flexión dorsal es menor de 65º en dinámica. Estructural, cuando el rango de movimiento en flexión dorsal es menor de 20º a 30º en estática. Halus rigidus Es una deficiencia del dedo gordo del pie que consiste en una artrosis de la primera articulación metatarsofalángica del halus, que va acompañada de rigidez y dolor para la flexión dorsal. En este caso la articulación presenta un rango de movimiento en flexión dorsal menor de 15º en descarga. Halus valgus Es una desviación del halus hacia el resto de los dedos del pie. No debe confundirse con el juanete, que es una prominencia de la cabeza del primer metatarsiano, que da origen a una angulación inadecuada de la articulación, llegando incluso a provocar la superposición del primer y segundo dedo. El halus valgus está asociado al uso de calzado inadecuado, como el calzado de punta estrecha, y algunas alteraciones del pie, que suelen ser los factores determinantes de su aparición. ¿Cómo realizar el test de Jack o maniobra de Hatcher? Para detectar si el mecanismo Winlass tiene un funcionamiento correcto, podemos hacer el siguiente test. Estando en bipedestación intentamos flexionar dorsalmente el dedo halus con los dedos de la mano. El test se considera correcto, es decir, negativo, cuando se produce un levantamiento del arco plantar al acortarse la fascia y una supinación del retropié. Se acompaña de una rotación externa del astrágalo y de la tibia. Valores angulares de referencia son más de 65 grados en descarga y menos de 12 grados en carga. Si el arco del pie no se eleva y no hay supinación, el test se considera incorrecto o positivo, y esto puede ser debido a una función incorrecta del halus o alteraciones biomecánicas. ¿Cómo mantener el mecanismo Winlass en buen estado? Es importante dar libertad y movilidad a toda la estructura del pie. De esta forma conseguiremos fortalecerlo y que las alteraciones o deficiencias biomecánicas se reduzcan o incluso desaparezcan. Por ello debemos ser muy responsables a la hora de elegir el calzado más adecuado para andar y para correr, teniendo en cuenta estos detalles. Evitar un calzado terminado en punta y con horma estrecha. Esto afecta al alineamiento de nuestros dedos, sobre todo al halus. Evitar que el upper sea rígido y esté muy ajustado, lo cual dificulta la movilidad del halus. Evitar el uso indiscriminado de calzado con soportes o plantillas, que debilitan el arco plantar y precipitan los problemas en el mecanismo de Winlass. Evitar zapatos de tacón alto o con drop Si habitualmente utilizas zapatos con drop o tacón para andar, evita alternarlos con calzado plano o sin drop para correr. Esta alternancia produce un cambio estructural muy estresante en el pie y en el tendón de Aquiles. Fortalecer el pie mediante ejercicios específicos, como andar de puntillas, descalzo o con calzado minimalista, tanto en terrenos irregulares como en arena, hierba, etc. El uso habitual de calzado minimalista contribuye a fortalecer y mejorar el mecanismo de Winlass. Evita que los niños utilicen calzado con suela rígida prematuramente, ayudando así a la formación de su arco plantar. Síntomas de un mal funcionamiento del mecanismo Winlass Aparte de los síntomas causados por las deficiencias biomecánicas originadas por tener los pies cabos, varos y planos, debemos considerar los síntomas ocasionados por las deficiencias del halus, fascia plantar y tendón de Aquiles, como son los siguientes. Dolor en las rodillas, caderas y lumbares. Pueden deberse a una deficiencia de tipo halus limitus o rígidos. Exceso de pronación. Existe una relación entre el halus limitus funcional y la pronación. Fracturas y fisuras por estrés en los metatarsos al soportar más tensión de la debida. Durezas y callos en las interfalángicas del halus por un pie excesivamente pronado o con un arco muy descendido. Fascitis plantar debido al exceso de tensión en la inserción de la fascia con el calcáneo. Es un proceso inflamatorio muy común entre los corredores producido por una fatiga del tejido. Si te ha resultado interesante este vídeo dale a me gusta. Puedes dejar tus comentarios aquí abajo. Para suscribirte pincha aquí o bien haz clic aquí para ver otro vídeo interesante. Des cute. Ja. Si te dua exception open 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 usual pate fixedспets.